Siempre aconsejando a los más jóvenes, Pedro, se refirió al caso Fernando Tatis en una transmisión en inglés. Y él dijo algo que ya hemos dicho y lo dijeron otros, pero Pedro amplió. Porque si hay alguien que conoce eso es Pedro y todos los jugadores que han estado en grandes ligas y en las ligas menores, pero sobre todo estos hombres que ya están en grandes ligas. El padre de Fernando Tatis, como dijo Pedro, un hombre que pasó varios años en grandes ligas, conocen los protocolos, saben leer ese protocolo, aunque no tengan ese gran dominio del idioma inglés, pero también está en español, se lo traducen. No hay excusas. Esa es la síntesis de todo. Ese es el punto básico. No hay excusas. Para usted consumir, para usted frotarse, tomarse, inyectarse, lo que sea, sin una consulta con los médicos, no hay excusa. Es lo que dijo Pedro. También habló Alex Rodríguez sobre el caso. Alex habló sobre su propio caso. David Ortiz quiso defender a Tati. Su padre dijo como que MLB no manejó bien el asunto. No, hombre, no. No busquen la quinta pata al gato.